Una radio así en Paraguay quiebran un día Bueno, arrancamos el recorrido, tenemos la nueva Q7, en el fondo están los dos a cuatro, vamos a llevar cuatro de ellos, o sea, dos Q7, dos a cuatro, esa blanca se queda porque no estamos entre demasiados periodistas, entonces decidimos dejar una de las camionetas para ir compartiendo un poco en el viaje, así que arrancamos esta aventura aquí en Ingolstadt, nos vamos a hacer un pequeño recorrido por la ciudad, después vamos a ir a las carreteras y bueno, Más tarde al hotel, cenamos y mañana vamos a estar conociendo un poco más sobre lo que es el museo de Audi y también un poco de la fábrica, vamos a conocer más Bueno, estamos ya en el Audi A4, encontramos un interior bastante diferente a la anterior Tiene un lector de semáforos realmente interesante, o sea, funciona por internet, me marca lo segundo que falta para que termine el semáforo rojo y se vuelva a poner verde Tiene todo el tablero digital, obviamente eso viene ya heredando desde la Q8, el A7, A6, ahora está presente en el A4, en la Q7 Con un sistema de hibridez que ellos le llaman mild hybrid, que significa eso, que es un sistema híbrido, pero que no funciona con las baterías como las conocemos de polímero de litio, sino que tiene un litio ion O sea, una batería de 12 volts normal, como la de cualquier auto, que alimenta un motor que está en la parte delantera Que lo que hace es darnos un poco de ayuda al motor de combustión Para consumir menos combustible, o sea, casi medio litro Es la diferencia de consumo que nos da este sistema híbrido Y realmente es algo interesante, es una nueva propuesta de la gente de Audi Para ir electrificando o ir acostumbrándole al usuario a los sistemas híbridos, verdad No enchufables, porque obviamente es un sistema híbrido que funciona con el motor de combustión interna normal Bueno, llegó el momento del cambio de vehículos, ahora me toca ir en la Q7 Me dieron la blanca, es la versión naftera, la otra es la diésel Dejo el A4 y bueno, vamos a ver qué tal la Q7 Tiene una nueva tecnología, así que vamos a estar probando si se siente o no Ese tema de la hibridez que tiene esta camioneta Bueno, es la Q7 55 TFSI 4, obviamente Bueno, vamos a probar Bueno, lo que tenemos acá en el fondo es el primer Audi, no se llamó un Audi, se llamaba Horch por el apellido del creador, de August Horch Que es el que está aquí en la foto Es realmente un auto de dos cilindros, de 1902 Con lo que empezó toda la historia Vamos a mirar un poco lo que es el museo de Audi Y bueno, vamos a conocer un poco de las joyas que están guardadas en este lugar Bueno, lo que tenemos aquí en el fondo es un Wanderer Es un auto de la época de la Primera Guerra Mundial Realmente un auto muy entretenido a mirar Fíjense lo que es en los detalles Es de un solo pasajero Y fíjense cómo retiene los tanques de combustible Realmente es una joya exhibida acá en el museo de Audi Vamos a mirar un poco Bueno, una de mis piezas favoritas del museo de Audi Es obviamente el S1 El Audi Sport S1 De 1987 Pice Peak Es un auto que fue desarrollado y construido para el grupo B En los años 80, en el 86 para ser más precisos Pero con la finalización de la categoría Quedaron sin competir Así que en 1987 decidieron convertir el S1 En un auto de Pice Peak Fue Walter Roll el que se encargó de manejar este Que está acá mismo Y realmente es un auto muy sorprendente Uno de los autos que más esperaba ver Y esperaba que esté en el museo Me imaginaba que iba a estar Porque obviamente es uno de los íconos de Audi De los 80 Fueron los que prácticamente inventaron el 4x4 Y cambiaron para siempre lo que es el rally También el sistema de Pice Peak Fue una historia bastante interesante En una reunión al final de los 80 O sea al inicio de los 80 Final de los 70 Los representantes de Audi estaban en la reunión de la FIA Donde se estaban decidiendo las nuevas reglas para el rally Esperaron hasta el final de esa reunión Cuando todos estaban a punto de levantarse Dijeron Ah, que les parece si incluimos el 4x4 al rally Y como el 4x4 en esa época era visto como algo para vehículos tácticos Autos de off-road, lentos, jeeps Dijeron Si, no hay problema Y fue cuando la gente de Audi concebió el Audi A1 El primer Audi 4x4 Que parecía hasta gracioso en el momento Pero cuando debutó en el rally Se convirtió automáticamente en una leyenda Después fue evolucionando y se convirtió en lo que vemos hoy Como el S1 de 1986 Exhibido acá como una de las joyas yo creo De esta exhibición Y bueno, el resto es historia Más vale mirarlo un poco Y disfrutar de lo que es esta belleza Bueno, estamos al lado del Type D Uno de los pocos Formula 1 Audi que existieron Este que está acá Sobrevivió a la guerra Está restaurado obviamente Pero lo que nos contó el guía Es que uno de los que corrió originalmente En el circuito North Life En New Brooklyn Ya por los años 30 Realmente es una joya acá en el museo Así que vale la pena echarle una mirada Fíjense lo que es el auto Bueno, y otra de las curiosidades que encontramos Es esta motocicleta de la Segunda Guerra Mundial Realmente la vimos en algunas películas Es un vehículo bastante interesante Con ruedas de sistema Oruga Pero un sistema de conducción como una motocicleta Así que es bastante diferente El nombre lo leí recién Pero no me voy a acordar KettenkraftKat HK101 De 1941 O sea, es un vehículo De la Segunda Guerra Mundial Del ejército alemán O sea, estamos ante una moto nazi Bueno, y así va concluyendo Lo que es este paseo que hicimos a Alemania Conocer la planta principal de Audi Conocer el museo También probar el nuevo A4 Probar la Q7 híbrida Realmente un balance bastante positivo Muy entretenido realmente Todas las actividades que nos preparó la gente De Dieza, la gente de Audi El A4 me gustó mucho Es un sistema híbrido que no se siente Va a ser muy funcional dentro de nuestra ciudad Que todavía no tenemos cargadores De tecnología que es De repente requerida Para poder manejarse bien Y tranquilamente en una ciudad La Q7 también El mismo sistema Realmente muy interesante Y bueno Como siempre les digo No se olviden Síganos en redes sociales Ahí tienen toda la información Nuestro canal de YouTube Va a estar reactivo Con nuevos videos Muchos test para todos ustedes Y bueno Si tienen algún comentario Siempre son bienvenidos Nos vemos la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!